Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que lo vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva Y vivirá fue pues con él y le seguía una gran multitud perdón y le apretaba el plan perfecto Como Dios lo hizo escucha como Jairo lo hizo mi hija, mi hija está gravemente encontró a Jesús Yo no sé si alguien cree que Jesús es el plan perfecto, Jesús es el plan perfecto Y entonces se lo encuentra y le dice mi hija está agonizando ven pon las manos vamos El plan perfecto de Jairo el verso 25 pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre No, no, no de dónde salió esta mujer si los planes iban perfectos Mis planes iban perfectos no te preocupes los de Jesús, los de Jesús, los de Jesús Los de Jesús tienen una perfección Había sufrido mucho en manos escucha esto esta mujer padecía de flujo de sangre Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía Sin que le hubiera servido de nada al contrario le iba peor le iba como peor Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás en la multitud y tocó que y tocó que su manto Escucha esto ella no sólo escuchó de Jesús ella se puso en el camino de Jesús Ella se puso en el camino de Jesús hay alguien que se va a poner en el camino de Jesús hay alguien Acá que se va a poner en el camino de Jesús hay alguien que está escuchando esta palabra Es tiempo de ponerte en el camino de Jesús y vino por detrás en la multitud y tocó su manto Tocó su manto Dios hará por ti lo que tú no puedas hacer Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer Pero Dios no hará por ti lo que tú si puedes hacer dice yo toco el manto de Jesús esto me representa adoración Ella dijo vengo a adorarte Dios ha sido 12 años yo vengo a adorarte esta mujer no recibió curso de adoración No lo recibió no le dio tiempo a recibir un curso de adoración hey no has tenido el tiempo Recibir un curso de adoración no lo necesitas sabes por qué con lo que hoy quiero decirte Quiero decirte esto adoración es buscar a Jesús de todo corazón esa es la verdadera adoración decirle Dios Aquí vengo a buscarte aquí vengo a buscarte ah yo quiero yo quiero un nuevo tiempo yo quiero un nuevo plan Yo quiero el plan de Jesús para mi vida hay alguien que dice yo quiero el plan de Jesús para mi vida Adorar a Dios es seguir a pesar de todo es seguir adelante a pesar de todo no sólo es tener una linda voz Es seguir a pesar de todo pero aquí ya viene la sorpresa porque pensaba porque qué no 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 pensaba Empezó a pensar que empezó a elevar qué a elevar sus pensamientos a elevar sus pensamientos yo declaro que Empiezas a elevar tus pensamientos porque pensaba tan sólo con que llegue a tocar su capa quedaré sana Empezó a elevar sus pensamientos empieza a elevar tus pensamientos yo creo que empezó a pensar en la bondad de Dios Alguien ha pensado últimamente en la bondad de Dios empezó a pensar en la bondad de Dios en la bondad de Dios en la bondad de Dios Dios no me ha dejado Dios está conmigo Dios es bueno al momento el derrame de sangre se detuvo y sintió el cuerpo Que ya estaba curada de su enfermedad escucha esto El plan de ella aún el plan de ella ser sana estamos se cumplió el plan de ella ella trazó su plan y se cumplió Elevó sus pensamientos pero el plan de Dios era mayor con ella no sé si alguna vez lo han notado Pero está listo usted está listo usted el plan de Dios era mayor quiere que le cuente el plan que Jesús había trazado El plan que ella trazó es yo quiero ser sana pero los pensamientos de Jesús y los planes que Jesús traza son más altos Por eso son nuevos planes entonces te cuento el plan de Jesús verso 30 Luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿Quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ves que la multitud te aprieta y dices ¿Quién me ha tocado? Entonces la mujer temiendo y temblando sabiendo lo que en ella escucha esto había sido hecho vino y se postró delante de él Y le dijo toda la verdad porque hablar toda la verdad manifiesta nuevos planes para nuestra vida Hablar con la verdad pero escucha esto luego Jesús le dijo aquí viene el plan aquí viene el plan trazado por Jesús Luego Jesús le dijo hija tu fe te ha sanado ahí le pone atención vete en paz y sin ninguna enfermedad Pongámosle atención sepa separó ir en paz a estar sana Lo separó ahora ahora viene porque la paz no iba a llegar a su vida por la sanidad física No, 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 no escucha esto la paz llegó a su vida Porque experimentó que era hija le dijo hija por eso Jesús preguntó ¿Quién poder ha salido de mí? Jesús sabía porque el plan que Jesús había trazado Era mayor que el que aquella mujer había trazado para ella sólo era sanarse Para Jesús era llamar la hija porque de nada serviría que se detenga el sangrado que ella tenía por una enfermedad Cuando sigue sangrando porque no sabes quién eres en tu vida El plan de Jesús era mayor ya te diste cuenta que no tenía nombre No tenía nombre ella no tenía nombre es la mujer del flujo de sangre no menciona su nombre Jesús lo que quería era recordarle lo que ella era antes del problema Porque hay problemas que te consumen a tal punto que te olvidas de quién eres Pero hoy vengo a decirte quién eres hijo del Dios todopoderoso Hija del Dios todopoderoso Hoy vengo a hablarte de un plan mayor de un plan perfecto No sé cómo Dios lo hará pero Dios lo que le estaba diciendo Tenías un plan de ser sanada pero mis planes son superiores a los tuyos Yo quiero llamarte hija yo quiero recordarte lo que eras antes del dolor Lo que eras antes de la angustia lo que eras antes del problema